hola a todos y bienvenidos a Vuelto en el video del canal estamos aquí una vez más en un revisado de una casa maincrastiana en esta casa sería una casa que realmente este no tiene nombre creo que en el foro decía algo de una casa doble por cierto está lloviendo aquí todo esto de la lluvia si en el foro decía algo de una casa doble pero realmente aquí yo estoy viendo este que en la carpeta se llama el mundo se llama así que no sé realmente cómo se llama ok agua debería poner una antorcha para ver justo cuando empiezas es de noche y empiezas justo aquí o sea que está el punto de spawn entonces lo que tú te encuentras este justo al principio es esta casa bueno es como un lugar de relajación y tal para ponerte a ver el mar que se ve muy genial con chiles a ver me quito esto que agosto de día como que te relajas viendo el mar y después aquí entras este a por cierto cuando hay algunas casas que no tienen puertas porque es para versión 1.8 de minecraft y yo usó la 1.7 así que no se ve la puerta que es diferente este por aquí hay unos hornos o meses de trabajo este es un lugar de relajación bajo esto del volumen y Gracias por ver el video. 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 Gracias.